En ti, mi buen Jesús, sólo he confiado Así jamás seré yo confundido Líbrame, Señor, por tu justicia Inclina siempre, Señor, tu oído a mi oración Porque tú, porque tú eres mi roca Y por tu nombre me guiarás en tu justicia Para siempre eres mi Dios y mi refugio Mi fortaleza y mi fiel consolador Mi fortaleza y mi fiel consolador Dichoso tú serás Si en Él confías En Cristo encontrarás la vida eterna El ángel de Jehová te cubrirá Y para siempre con Jesucristo te gozarás Porque tú, porque tú eres mi roca Y por tu nombre me guiarás en tu justicia Para siempre eres mi Dios y mi refugio Mi fortaleza y mi fiel consolador Mi fortaleza y mi fiel consolador Amor 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 Gracias por ver el video.